¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, tienes por aquí mi Instagram Aquí y abajo todas mis redes sociales Quería aprovechar este momentito Para enseñar muchos dibujos que me habéis mandado Acerca de Tarquin Pocoyo Están apareciendo ahora aquí Y gracias a todos los que habéis hecho estos dibujos tan bonitos Porque desde luego me llega al corazón Que algo tan bonito Y un poco macabro Porque algunos dibujos son un poco feos Llegué a vuestra casa Así que chicos, ahora sí ¡Vamos allá! Tal vez no sea una tarea fácil encontrar al virus Porque se va moviendo por todas y cada una De las aplicaciones que tengo de Pocoyo en mi móvil Pero sí que tengo una pequeña duda Y es, cuando la localicemos ¿Qué ocurrirá cuando la eliminemos? No lo sé Pero vamos a primero A focalizar nuestros esfuerzos Vamos a entrar por ejemplo A la de Pocoyo Hidden Objects Una aplicación que trata básicamente De Pocoyo Escondiendo objetos Y tenemos que encontrarlos Es que no hay más Él no lo sabe Pero vamos a buscar tranquilamente Si es que aquí dentro está el virus Hemos visto el virus alguna vez Y es con una especie de baba negra Es muy extraño Y básicamente esta es la aplicación Que vamos a utilizar hoy Para identificar si tal que un Pocoyo Está hoy con nosotros Vamos a pulsarle aquí Vamos a investigar un poco No sé qué tiene que ver esto con nada Pero el caso es que lo que consiste Es en buscar cosas Mira aquí nos pone por ejemplo Un timón ¿Dónde está el timón? Aquí Vale, perfecto ¿Dónde está la gorra? La gorra Vale, ¿dónde está la gorra? Aquí está la gorra Viste encontrar todas las cosas Ya sabéis que a mí se me da sorprendimiento Aparentemente bien esto Aunque es un juego muy difícil ¿Qué pasa? Es un juego difícil ¿Qué pasa? Si lo digo yo Es que es un juego difícil Punto Y no lo repetiré más Pero esto solamente se hace Porque estamos buscando El virus de mi dispositivo No es porque me esté divirtiendo Muchísimo con este juego No es por eso Lo prometo que yo apenas Me estoy divirtiendo con esto Una llave ¡Menerabuena! ¿Has resuelto el caso? ¡Sí! Vale Creo que voy a solicitar La opinión de un experto Para saber si el virus Está en esta aplicación Buenas señores Soy el experto Y me atrevería a decir Que aquí ahora mismo No hay ningún virus O sea que simplemente Pasaremos a la siguiente aplicación Oh vaya Muchas gracias Un experto en este canal Muy bien Y ahora procedemos La he abierto otra vez No quería hacer No quería Vale Creo que ya tengo la potestad De poder eliminar La aplicación de Pocoyo Y le vamos a dar A ver Vale Desinstalada Lo que vamos a hacer Es intentar que el virus Vaya pasando de aplicación A aplicación Hasta que encontremos Donde realmente está Vamos a abrir la aplicación De Talking Pocoyo La normal En la que siempre está el virus ¿Vale? Está aquí Vale Voy a desinstalarlo rápidamente ¿Lo habéis visto? Ha salido como Una nube negra Y se ha Esfumado O sea el virus estaba aquí Y parece que ahora Ha abandonado la aplicación Vale De acuerdo Una vez el virus está En otra aplicación Vamos a eliminar esta Eliminando Por favor Vale Funciona Vamos a ir a la aplicación De Talking Pato A ver que ocurre Tal vez el virus Haya entrado aquí ahora Creo que ya se ha dado cuenta De que le estamos buscando Porque eso de que se vaya De una aplicación a otra No ha pasado nunca Vale Hay que pillarle Si está aquí No lo distingo Qué raro No sé si eso hablaría Un virus normal Pero yo creo que no Vale Yo creo definitivamente Que en esta aplicación No hay ningún virus Pero ¿Quién soy yo Para juzgarlo Sin la opinión de un experto? Definitivamente En esta aplicación Parece ser que no hay Ningún virus Simplemente vemos Un pato Que tranquilamente Está viviendo su vida Así que No hay virus ¡Colín! Qué fácil es trabajar así Con la opinión de un experto Me voy a desinstalar esto Evidentemente chicos El experto soy yo Vale O sea Soy yo todo el rato Pero Lo siento Informaros lo que No hay ningún experto Soy yo Y esto se nos quedan Con tres aplicaciones La de Talking Pocoyo Dentista Y Talking Pocoyo Dos Y la del carro Esa que le están persiguiendo Cosas extrañas No sé No Voy a dar a jugar Y vamos a ver Si se manifiesta El virus De alguna forma Nunca se ha manifestado Aquí el virus Estaría curioso Bueno aquí tenemos A Marta Aquí tenemos A Julia Aquí tenemos A Josef Aquí tenemos A Raquel Aquí tenemos A Ali Y aquí tenemos Este bicho feo Efectivamente Yo creo que ninguno De estos tiene un virus Vamos aún así A entrar a la boca Del niño A ver Le pulso A esta Vamos a darle A la dificultad Aquí Y vamos a ver Si está por aquí El virus Yo sinceramente No veo Nada raro Desinstalamos Una aplicación más Aquí lo tenemos Aceptamos Y vamos a la de Talking Pocoyo 2 Vamos a apagar la luz Un momento A ver que ocurre Lo mandamos a dormir Vale Voy a apagar la luz Un momento No No está aquí Yo creo que deberíamos Probar Simplemente Ay No puede ser Mirad como se acerca A la pantalla No 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 Vale 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 Voy a eliminar La aplicación rápidamente La eliminamos Desinstalar Le doy a que si En 3 2 1 Ya Ha sido Al desinstalar La aplicación En la que estaba El virus Y creo que Se lo ha cargado Vamos a mirar Pero creo que Se lo ha cargado Chicos He conseguido Acceder a mi dispositivo Móvil Después de mucho Mucho tiempo Porque había Un error Bastante grave Los discos duros Habían interconectado Entre ellos Y había algún tipo De corrupción De archivos Y por lo tanto Ahora lo que vemos Es que la aplicación De Talking Poco Yo 2 El icono Lo tiene un poco Cambiado Me da bastante miedo A pesar de todo Lo que hemos visto ya Porque no sé Que ocurrirá Cuando entre Pero desde luego No me la quiero jugar Voy a coger Todos los archivos Que he grabado Hasta ahora Y los voy a enviar A mi editor Para que trabaje sobre ellos Y de momento Vamos a dejar el video Aquí chicos Así que espero Que te haya gustado Muchísimos de video En el que hemos localizado El virus Y hemos visto Que pasa Si desinstalamos La aplicación En la que está Así que chicos Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal!